El día de hoy tenemos una invitada de lujo, tenemos con nosotros a Teresa Undurraga, ella es ex dueña nada más y nada menos que de Emporio La Rosa y hoy fundadora de Destilados Quintal. Mi experiencia previa en Emporio La Rosa incluso estuvo súper ligada a las hierbas. Cuando yo quedé con tiempo, digamos, cuando sentí la necesidad de reinventarme, porque fue duro vender, o sea, fue bonita la experiencia en el sentido de que uno hace los negocios para que si creáis una marca o armas una empresa, esa marca tenga el derecho de desarrollarse y de crecer y de tener vida propia más allá de sus dueños. O sea, como que en un minuto tenés que dejar de decir que eres la dueña de Emporio. Y ese trasladar, ese, o sea, volver a instalarme en que soy una persona y no soy un acto, no soy un cargo, fue un trabajo personal súper importante y ahí llegó la botánica. A nosotros nos han pasado varias cosas, igual que a todos los chilenos. O sea, la verdad que el coronavirus no es lo primero que nos pasó. Este proyecto partió legal y con casa, con dirección, en enero del 2019 y nosotros estuvimos acondicionando la fábrica y reconstruyéndola porque este proyecto está alojado en un proyecto macro, más grande, que también desarrollamos nosotros, que se llama Franklin Co-Factory Artes y Oficios, que es un edificio que recuperamos, un edificio histórico, que recuperamos de la ex fábrica de Sanitas, para que albergara 20 talleres de elaboración de productos artesanales de alta gama. Y de septiembre en adelante empezamos con la marcha blanca y con los permisos, en fin. La primera vez que destilamos fue el 21 de octubre. Nosotros no pensamos que iba a venir una revolución que se iba a instalar en Santiago Centro durante cuatro meses y no nos iba a soltar nunca más. Entonces ya desde un inicio, como en el germen de lo que nosotros estábamos haciendo, tuvimos que ser muy flexibles y darle en el fondo como afrontar esta nueva realidad con mucha creatividad y pensamos mucho si cambiar objetivos, darle una vuelta. Y no solo nos tocó enfrentar un mundo que nos gritó a la cara, que en el fondo hay cosas urgentes de las cuales todos nosotros tenemos que hacernos cargo, problemas sociales que tenemos que resolver como empresarios y como clientes, o sea, como ciudadanos. Como ciudadanos. Como ciudadanos tenemos que enfrentar un problema social que está pendiente y que la pandemia no pueda invisibilizar y que tenemos que apenas podamos agarrar fuerza de nuevo, volver a hacernos cargo, porque si no vamos a caminar a una explosión social que no va a tener ningún sentido. Hay un mundo que está fuera del alcance del empresariado, del comercio formal, de las municipalidades. Somos personas que estamos habitando un territorio en problemas y tenemos que apoyarnos. Entonces, ahí es donde llega Chuta. ¿Qué le voy a decir a esa gente? Oye, quédate en tu casa. Si esa gente se queda en su casa, no come. Una pandemia mundial es señal de los frágiles que somos. Las señales hay que leerlas. Sigue la dirección correcta del mundo y tus negocios. Suscríbete a DF Full Digital en df.cl slash suscripciones. DF Full Digital. Diario financiero. ¡Gracias por ver el video!